Comienza la Eurocup 2022-2023 y hoy nos centramos en el talento joven. ¿Hay más talentos prometedores al margen de Juan Núñez? ¿Quiénes son? Lo analizamos junto a Gerard Solé. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Eurocup y ya tenemos todo en marcha. Gerard Solé, muy buenas. Bueno, qué ganas, ¿eh? Porque la Euroliga está muy bien, pero tenemos que reconocer que todos en el fondo llevamos un pequeño niño al que le gusta la Eurocup. Es esa competición que parece, incluso mucha gente decía este año, ha bajado mucho el nivel. Luego te miras equipo por equipo, jugador por jugador y dices, bueno, es cierto, no está la Virtus, no está Partizan, no está Valencia, pero cuidadito, que los vamos a divertir. Sí, sí, sí. Y esta es la competición que si la sigues, en verano eres el rey de la, en mi caso aquí en el norte de la cuadrilla y tal, porque todos los jugadores que fichan equipo de Euroliga, porque ha habido muchísimos, que el año pasado estaban en el listado, que lo he estado mirando, han acabado jugando, con lo cual ya eres el que sabe del grupo. Bueno, es la forma, mira. Era un buen objetivo, ¿no? Buscando la gente. ¿Por qué tiene que ver la gente este vídeo? Pues precisamente por eso. Luego ir a los amigos, eh, Karlo Markovic. Maravilloso, genial, ¿eh? No le habéis visto jugar, que esto es muy del listillo. No le habéis visto jugar. Oh, es el nuevo gran talento del baloncesto probata. Eso es, ¿cómo defiende el pick and roll? Que igual no le has visto, pero esto te queda muy bien. Le llamas pick and roll y tal. Ya os explicaremos un día para aparentar. Sí, mira, es un vídeo también, ¿eh? Tips para aparentar a tus amigos. Este baloncesto. Lo estoy viendo, Gerard, ¿eh? Cuidado. Si hay muchos likes en este vídeo, hacemos ese vídeo, Gerard. Sí, sí. Dice, lo que más me gusta de él es su lectura ofensiva, ¿no? Eso es. El spacing. El spacing. El spacing y cómo jugar sin balón. Totalmente. En el fútbol se hacía mucho, ¿no? Lo que más me gusta es cómo jugar sin balón. Sí, porque cuando tienes balón... Eso es una cosa tremenda. Yo tenía un amigo que cada vez que veía a uno decía, doble pivote. No entendía nada, pero el doble pivote. A él todo le parecía así. Bueno, esta EuroCup. Hoy tenéis vídeo sobre U22. Vais a tener otro segundo vídeo de jugadores con potencia en la Euroliga. Seguramente algunos de los que están aquí también lo tengan, ¿eh? Pero queremos hacer que el próximo sea muy rápido. Que puedan hacerse un coach, un Daniel Thompson, jugadores que rápidamente han pasado a la Euroliga. Competición rápidas. ¿Cómo es como el año pasado? Dos grupos de 10, donde tenemos a Lapeña y Gran Canaria como representantes españoles. Pasan los ocho primeros y a partir de aquí que te la lee Bursa Sport. Ese es el resumen, Gerard. Sí, básicamente, ¿no? Además, muchos equipos este año con capacidad para liarla a un partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no ha cambiado. Yo creo que fue muy bonito. A algunos no les hizo tanta gracia, pero bueno. En Badalona no acabó de gustar. O Partizán tampoco. Bueno, yo creo que a Partizán ya llegó un punto en el que dijeron, a ver, era muy difícil ya. Pero después de toda la primera fase que hace Juventud, caer contra Ulm a un único partido fue muy duro. Sí, fue duro, fue duro, la verdad. Bueno, de esos U22 hay muchos que comentar. No vamos a hacer 8 ni 10, creo que hay más. Vamos a ir diciendo algunos porque merecen la pena. El primero, por quitarlo rápido, Juan Núñez, que es el que más atención le vamos a prestar. Porque se está ganando un puesto en NBA y seguramente en el Mundial. Sí, yo creo que está, sobre todo, creciendo el ritmo que él esperaba, ¿no? La salida al Real Madrid al final es para buscar unos minutos que está teniendo en Ulm, en estas primeras jornadas de Bundesliga, cerca de los 20 minutos de partido. Y los números ya son buenos. O sea, 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Esa sensación, además, jugar contra el Bayern y que el partido no le vino grande en ningún momento, yo creo que es un poco lo que él buscaba, evidentemente ya pensando también de cara a un futuro de NBA. Sí, sí, yo creo que es el principal atractivo a nivel nacional, que no sea Juventud y Gran Canaria, por supuesto. Pero me refiero un poco fuera. Y otro nombre también que viene del Real Madrid es Mateo Españolo, que es otro muy a seguir porque estuvo cerca de jugar en la Euroliga, las cosas como son, y se ha ido a Trento, que la gente de Italia me dice, es un buen paso para él, porque en él le molin le va a dar bola. También digo una cosa, viendo lo que vimos el año pasado de Trento, es que a poco que haga algo bien va a ser la estrella. Y la sensación es que no ha mejorado mucho Trento, respecto a lo del año pasado, incluso me atrevo a decir que el de los americanos incluso más apuesta, vamos a ver cómo sale el proyecto. Yo tengo ganas de verle esta temporada a Españolo, creo que va a tener minutos de calidad, va a ser un jugador que además, no es que haya acabado de llegar a la Lega, el año pasado estuvo ya en Cremona, si no recuerdo mal, y estuvo en muy buen nivel, por lo tanto ya está adaptado a esa competición, y creo que va a ser un jugador importante dentro de este Trento, luego hay que ver a qué categoría de equipo ponemos a Trento, si es un equipo realmente que puede aspirar a hacer algo en los play-offs, o está como el año pasado en el furgón de cola. Sí, 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 lo que está claro es que Españolo está sembrando, no para quedarse en Trento. Yo creo que el salto al Madrid me parece muy complicado, pero sí para poder ir a Euroliga perfectamente. Bueno, él siempre ha hablado del Madrid como el sitio en el que le dieron la oportunidad, y en el sitio en el que a él le gustaría jugar. Jugar en el Madrid es muy difícil, y jugar en este Madrid, además con toda la batería exteriores que han reforzado la plantilla este verano, es que no ha llegado Musa para un año, ha llegado Musa para varios años. Entonces, a mí me cuesta ver que Españolo vaya a tener hueco ahí, y por lo tanto, después de un buen año en Trento, estoy convencido que estará en órbita de equipos Euroliga. Otro exterior que, aunque está en cesión... Y va a añadir rápidamente, Cupo. Sí, sí, Cupo. Así que, prioridad para, por ejemplo, Vasconi. Por ejemplo, a mí me parece un sitio que puede ser un perfil que pueda encajar. Además, se va a adaptar un poco, ¿no? El tiempo de Trento, el tiempo de Vitoria, bastante similar, me parece. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Comer, comemos mejor nosotros que en Trento, creo. Sí, yo creo. Aunque en Italia no se come del todo mal. Demasiados hidratos. Sí, sí, sí. Esto es más proteína. Es el rollo que llevamos. Tenía que aparecer en este vídeo Cigasama. Primero, para mí, yo voy a poner un matiz. No juega en Euroliga porque tiene 750 bases el Alba Berlín. Pero yo creo que va a hacer una gran temporada. Yo creo que era necesario para él, después de salir de Fuenlabrada, no dar el salto ya definitivo a Euroliga. Es cierto que él podría jugar, porque creo que tiene todas las condiciones, sobre todo a nivel físico, que es donde siempre puede haber más dudas con un jugador joven. Pero yo creo que el Alba ha hecho bien. Le ha cedido un Hamburgo donde, del año pasado, vimos ya crecer jugadores que han dado el paso. El caso de Kelly Homsley, el caso de Justus Hollats, al que le tenemos ahora en ACB. Me parece que ya en este inicio ha dejado cositas. 7.6 asistencias de media, casi tres robos también por partido. Y tengo ganas de ver a este Hamburgo, que sin embargo, a nivel global, me deja un poquito más frío que el año pasado. No tan atractivo. Vamos a ver la figura de Kendall McCollum, si realmente es un líder anotador de verdad y puede hacer que el equipo compita. Si no, Samar tendrá que dar el paso. Sí, es que el equipo el año pasado era muy divertido. Y era muy bueno, porque Homsley no ha ido a Euroliga, pero bueno, ha ido a ganar muchos millones. Antes de salirte de Hamburgo, tengo otro nombre. Ah, vale, dale, dale. Que es Len Shorman, 20 añitos, 1,93. Pero es que en las tres jornadas de Bundesliga que llevamos, lleva 9 de 3 en triples y casi 12 puntos por partido. Un jugador, digamos, es alemán, pero es poco alemán. Es jugoncete, con buena capacidad para generarse en uno contra uno. Me parece un excelente complemento para Siga Samar. Y si McCollum es capaz de adaptarse también al 3, esa rotación exterior va a dar muchas alegrías. Entonces ahí tenéis otra recomendación. Sin salir de Alemania, Fedor Sugic. Que alguno dirá, si ya es muy mayor. No, es que le íbamos viendo mucho tiempo. Porque fue, creo que es el debutante más joven, ¿no? De la historia de la Euroliga. Es que le íbamos viendo en Euroliga y Eurocap desde que tenía 16 años. Tiene 19 ahora mismo. Por eso. Un Fedor Sugic que, sin embargo, parece que ha perdido un poco el pistón. En esa rotación de Ulm, luego durante la temporada tendrá mejores momentos. Pero es un jugador que, sobre todo desde el primer momento, te daba la sensación de, bueno, menudo escándalo físico hay, ¿no? Un jugador con una capacidad atlética muy notable. Vamos a ver cómo sigue evolucionando técnicamente. Pero tiene que ser un año también para que él tenga minutos. Sí. Yo antes de ir al baloncesto francés, que creo que ahí tenemos unos cuantos nombres, vamos a hablar del que hemos citado al inicio. Carlo Mazzcovich. Seguramente mucha gente lo ha descubierto en el Eurobasket. Yo personalmente creo que no descartaría que a mitad de temporada se pudiera acabar marchando un equipo de Euroliga porque a mí lo que he visto de este jugador me parece un escándalo y un pivot moderno con cosas de los buenos de antes. Sí, una capacidad atlética sobrenatural. Sus conexiones en el Eurobasket por encima del aro. Recuerdo un aliú de espaldas girándose que dice, bueno, esto lo hacen muy pocos. Bueno, vamos a ver el año en Chedevita Olimpia. Creo que él va a tener protagonismo, pero esto sigue siendo el equipo de Alenomich en la posición de 5. Entonces, veremos si le vemos también en el 4 acompañándole, aunque está Alivegovich. A mí me parece un jugador que ya no me atrevo a decir que es Euroliga, sino que si hace un buen año directamente se va a la NBA. Fue drafteado en la última generación. Así que vamos a ver el año de Matkovic. Yo creo que él va a hacer un buen año en Ljubljana. Y el próximo verano seguramente hablaremos ya de un vuelo intercontinental. Es que además tiene todas las condiciones de jugador moderno. O sea, es moderno de verdad en defensa, en los bloqueos, por lo que dice Gerard, juego por encima del aro. Fascinante. A mí me sorprende lo que digo, que ningún equipo Euroliga haya dicho aquí. Sí. Bueno, él al final era propiedad de Chedevita Olimpia. Estaba cedido en el Mega, el equipo de toda la vida de Belgrado, que va sacando jugadores y jugadores. Y ahora le dan la oportunidad en Eurocup. A mí me da un poco la sensación de que al momento que le combine esa exuberancia física, más que física atlética, con un cuerpo algo más desarrollado, va a ser un jugador que en NBA va a tener minutos de calidad. Obviamente, veremos si es un 4 o es un 5, que yo creo que es la gran duda que va a marcarse toda su carrera. Gerard tiene unos cuantos más. Me quedan dos. Uno que tengo muchas ganas de ver, y ahora que estamos hablando de un interior moderno, Ismael Camagate, París Basket, vuelve el baloncesto con un nombre molón, la verdad, a París. Es de los que apetece, porque además es de los que siempre ha aparecido como un talento top 20 del draft, primera ronda, fijo. Bueno, la gran duda era si iba a seguir en París o no, porque después del año pasado, con buenos números, sale en el draft. Incluso se hablaba en su momento de primera ronda, luego acabó cayendo a segunda. Pero, claro, todo el mundo decía, bueno, es imposible que siga en París. París está en Eurocup y ha mantenido a Camagate, ha mantenido a Kyle Allman, ha mantenido a Begarán. Es el que quería Víctor Wembañama, ¿no? Sí, 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 bueno, en su momento se comentó, pero Wembañama optó por otra opción, que es no disputar competición europea, tan solo partido por semana, más tiempo para entrenamientos. Al final todo tiene una explicación. De Camagate, pues te cuento que tres partidos de Liga Francesa, los tres partidos en doble-doble, y contra Bourg, 12 puntos, 16 rebotes, 8 tapones. Es increíble, ¿eh? De verdad, creo que es un jugador, por eso es que yo me acuerdo que hemos hecho vídeos aquí en YouTube cuando, eso, nada, para ser número 12, 13, 14, es cierto que luego ha caído, pero, bueno, que tiene potencial para hacer lo que quiera, con un físico, no sé, yo creo que mejor, pues para mí mejor que Macundu. Sí, son muy diferentes. Sí, por eso. Yo creo que Camagate al final se adapta quizás más al estilo de pivot que está encajando bien en NBA, o sea, para mí es un año en París, además haciendo buenos números, y el año que viene, pues se irá a Estados Unidos. Yo creo que no hay más opción para él. Al final, por ejemplo, Macundu, que hablabas, jugador al que veo con muchos más defectos, ¿no? Por acabar de desarrollar en muchos sentidos, y al final tampoco va a tener la presencia de Camagate, ¿no? Al final, él podría haber ido perfectamente a un Asbel o un Mónaco, lo hubieran recibido con los brazos abiertos, pero, bueno, ha preferido quedarse en París Basket de pivo titular y lo disfrutaremos en esta EuroCup. Hay que decir que en este París Basket también está Johan Begarán, que tiene 20 añitos, que es un base explosivo, con muy buena capacidad física, pero que va a estar lesionado estos dos primeros meses, nada grave, un jugador que ya en su momento draftearon los Celtics y ahora mismo tienen los derechos la franquicia de Boston. A mí me queda Hugo Benítez, que es un jugador ya que el que haya visto bloqueado en los últimos años le va a gustar. Su temporada del año pasado, los ratos que le dejaban jugar, no estaba mal, porque estaba Axel Julien, con todas las cosas que tiene para bien y para mal este base. Pero a mí Hugo Benítez me gusta, porque además es como un chico con mucho desparpajo. Creo que lo metí yo el año pasado para poder ir a Bilbao, o tú lo dijiste, no me acuerdo quién fue, pero es jugador para hacer carrera en Europa. Sí, y probablemente en España. Yo creo que su estilo de juego mucho más cerebral encaja más en España que en Francia. Pero bueno, de momento en Francia no le está yendo mal. 13 de valoración contra París, 12 contra Asbel, un jugador cada vez más completo, base alto, mejorando día tras día el tiro, con muy buena capacidad de leer el encuentro. E insisto, para mí es un jugador que creo que tarda en España ir a por él, porque encaja a la perfección en ACB. Pues ¿cuántos te quedan a ti? Porque ya vemos, la lista es más de 10. Bueno, me quedan tres que conocemos muy bien y uno que probablemente no conocemos nada bien, porque si te hablo de Paulius Murauskas, te suena un poquito, un poco perdido, ¿no? 18 añitos, 2-0-3, Lietkabelis. Sus números hasta el momento, 12,8 puntos, 5,8 rebotes. Y, por ejemplo, 24 puntos en la segunda jornada de Liga Lituana. Un jugador aún muy joven, muy por acabar de desarrollar en muchos sentidos, pero que yo creo que Lietkabelis va a fogear durante este año. Sí, equipo muy interesante el de Lietkabelis este año. Por ejemplo, está Christian Kulamay, el que habíamos visto en Burgos, con un papel muy importante a nivel ofensivo, que están 16 puntos por partido. Y el otro día, por un raza al guiris, se fue a los 20. Vamos a ver este Murauskas, que insisto, tiene muy buena pinta, sobre todo si es capaz de ir creciendo durante la temporada. Minutos va a tener. ¿Y tus tres conocidos? Bueno, es que si hablamos de sub-22, hay que tirar un poquito por los españoles también. Ah, bueno, claro. Los conocemos muy bien, pero hay que volver a recordar que en esta EuroCup tendremos a Khalifa Diop, Oleg Valcherowski en Gran Canaria, y Joel Parra, que aunque parece que llevamos también hablando de él 200 años, tan solo tiene 22. Sí, sí, claro. Y los dos interiores de Gran Canaria, los dos últimos mejores jóvenes de la EuroCup. O sea, igual Estevich cuela este año como mejor joven de la EuroCup también. Bueno, a ver este año, el año pasado también estuvo Pradilla, Pradilla ha dado el salto ya a Euroliga. Claro, Joel Parra, decías, ¿no? Vamos a hacer un vídeo sobre jugadores que van a dar el salto a Euroliga. Yo creo que tiene la palabra Euroliga escrita en la frente. Sí, sí, sí. La verdad que ya veis, he un listado amplio, con jugadores con algunos con experiencia, como estos últimos en el Liga CD, y luego nombres que apetece ver, y evidentemente el de Juan Núñez, que brilla por encima de todos. Cuidado al siguiente, porque son jugadores que ya, o sea, ya igual te despistas y ya están en la Euroliga. O sea, que vamos a ver qué tal. Ese es el vídeo que yo ya sé que vas a mover por victoria para que le llegue a alguna persona y diga, bueno, vamos a empezar a tomar nombres, ¿no? Tomar nota de lo que va a ser esta EuroCup. Este va a ser el que vamos a utilizar para que nos fichen de asesores a un club de Euroliga. Este es el que vamos a... Sí, porque al EuroCup se nos queda pequeña. Eso, entonces ya vamos a otras dimensiones. Nos gusta viajar en charter, es lo que... Claro, claro que sí. No sé qué tenemos. Y nada, como siempre, un placer. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.